¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? Financiamiento partidos, la capacitación, la contratación de servicios y el pago de convenios con el INE para instalar casillas. Si alguna de estas entidades no puede organizar debidamente la elección, tendría que haber desaparición de poderes, alertó el INE. El propio INE se ha declarado en déficit debido al recorte de 870 millones de pesos que sufrió en su presupuesto, además de que no se le otorgaron 1.500 millones solicitados para organizar la consulta popular de agosto próximo.